La Cámara de Diputados de la provincia aprobó una ley que deroga los 53 cargos de la legislatura. ¿Qué opina sobre esto? Que la Cámara de Diputados derogó eso, eso es lo que opino. Le pregunto ahora, gobernador... Ahora va a senadores, preguntarle a los senadores. Cuando llegue a mí, me tiene que preguntar a mí porque tengo el derecho a veto o no.